La mañana de la radio tomamos contacto ahora con la estación de policía comunal, está en línea el subcomisario Garín. Subcomisario, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Bien, bien. Subcomisario, ¿cuáles han sido las actuaciones del personal en el transcurso del fin de semana? Bueno, te comento un hurto del día viernes, denunciado por Alonso Walter Darío, que el día viernes 8 y 30 constata que el hotel inundado sin ejercicio de violencia, le suceden de un camión Mercedes-Benz 1114, color rojo, el cual estaba estacionado frente a su propiedad, en calle Wilde al 690, le sustraen una batería de 200 amperes, que no recuerdo la marca, pero hacía una evaluación aproximada de 6.000 pesos. Bueno, ese fue el día viernes. Ya día sábado, tengo una lesión de la escurposa, día 25 de la mañana, le produjo un accidente en el acceso Kine y la Finur, vamos a ver en la intercesión esa, entró un choble Corsa, conducido por Sánchez Kevin Leonel, quien era acompañado por Conde Juan, quien circulaba de calle Rodríguez por acceso Kine hacia calle Andrade, y al perder el control, enviste en una columna de alumbrado público y termina impactando con una camioneta marca Toyota, conducida por el ciudadano Yasmán Carmen, que venía de Gorostiaga por acceso Kine hacia la ruta 5. A raíz de esta colisión, Sánchez presenta lesiones carácter leves, igual que Conde, mientras Yasmán resultó ilesa. Después tuvimos un hurto de motocicleta, denunciado por Aguirre Eliana Soledad, ella manifiesta que, autor inodable, se trajeron una moto marca Yamaha, modelo IBR 125 centímetros cúbicos, la cual estaba estacionada en su patio delantero, de su domicilio, que está ubicado en calle Chile, al 850 aproximadamente. Bueno, eso fue lo más importante, Andrea. El domingo fue muy tranquilo. Más allá de un accidente, creo que fue de puro conocimiento de un chico, pero no se hicieron actuaciones judiciales. Bien. ¿La policía fue convocada, de todas maneras, por este accidente? Fue convocada, bueno, para hacer el lugar derecho, para que trabajaran los bomberos, y fue solamente la función que cumplió la policía. Bien. Perfecto. Subcomisario, como siempre, le agradecemos muchísimo por la información.